¡Golazo! El rebote, de todas maneras, este arroyo, ya la tiene Matamoros, la metió el chiqui guerrero hacia el área, el centro ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Ademas, 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 Ademas que bueno aoooo. La decepcion no es muerto, del rebote, Goal, el rebote, Goal. el rebote, Goal, Roy Fужiro, Roy Fуж Diviano, Roy Fужiro, Roy Fужiro. Guayas en Arenillas, Ros Sino, Gold Naranjo y Marihuel y Maruguayas con el íg figo por wszyscy. y ahí está la pelota, de Breghegun, Angulo al remate. ¡Gol! Guerrero, Guerrero, para Matamoros, hoy Virregun y Larga, Matamoros, Matamoros con la marca de Seel Tocco para Angulo. Gol, Gol. 25 metros, viene Garcés Abajo, en la barrera, Le queda ahora Murillo, golpele al rival y aquí está el título, aquí está el título, aquí está el título, aquí está el título, gol, 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 gol. El título, gol, 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 gol. ¡Sus! ¡Sus! Y mira esto, se recuella la charla de número 3, recuega el primero Angulo. Paredes. Pinones. Corre Angulo, vale, Angulo! Corre Angulo!